¿Qué es el Banco Central? Que las dos bóvedas monetarias que se encuentran en Managua y en León se encuentren bien recuerdadas. Entonces, durante el acto lo que hicimos fue refrendar un convenio que garantiza que la policía nos apoye con la seguridad en el banco. De cara a la población, la policía lo que muestra es que tiene toda la capacidad para poder apoyar a la sociedad en su conjunto. Para proteger al pueblo, proteger las instalaciones públicas y particularmente proteger las bóvedas del Banco Central donde está resguardado el dinero de todo Nicaragua. Correcto. ¿A cuánto asciende el convenio y en qué concepto? Inicialmente nosotros habíamos suscrito un convenio con la policía que andaba por el orden de los 223.000 Córdobas mensuales. Y actualmente ya está en los 243.000 Córdobas con la actualización que hemos hecho del mismo. Con estos recursos, pues la policía lo que hace es garantizarse los gastos operativos para movilización de las tropas que nos apoyen. También para asegurar los perímetros regularmente ellos, además de tener un personal destacado en nuestras instalaciones, realiza... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!